¡Adiós, señoras y señores! 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 ¡Por qué, por qué! ¡Por qué, por qué! ¡Por qué, por qué! ¡Por qué, por qué! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Suscríbete! ¡Adiós, señoras y señores! 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 15 flores nuevas, una vida entera por vivir 15 primaveras, tienes que por tu elegir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas, una vida entera por vivir 15 primaveras, una vida entera por vivir Y ese fuerte aplauso es bien bonito Bueno Paula, yo te quiero quitarme a que tome ese asiento por favor Este es un bonito homenaje para ti ¿Me dices? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Encuentro las palabras diversas y matrosas Saco una rosa, te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé desde cuándo llegaste de repente mi corazón de un día es amor ¿Sabes una cosa? Te quiero única hermosa y te entrego esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y recuerdo las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno seguimos con las canciones ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos ¿Nos quedamos? Bueno para ti Muy esencialmente esta canción Ay me da esa rosa Ay me da esa rosa Bueno se te entrela los hijos de Sabionia para ti Con el yo ¿Dios les arraiguen? 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 Dejas detrás tantas cosas, tus huevos y tu niñez, pero esperamos ansiosa, tú ya querías crecer. Porque a mí se nos va una niña, pero en cambio es una hermosísima mujer. Y le damos un aplauso a la señora Paola, por favor, eso sí se va. Hace mil cientos, mi niña, no salgas de la sed, ya nos alejarás a todos, y empiezas a ser mujer. Dejas detrás tantas cosas, tus huevos y tu niñez, pero esperamos ansiosa, tú ya querías crecer. Y esto dice copa de champán, para que todos con la palmita nos colaboren. Una copa de champán, venimos a brindar a tus amigos y parientes. Hoy cumpleas un año más, te venimos a cantar, la canción de Flap y Verde. Que los rayos del sol te miren, el destino siempre te sonrían. Por los años que vas a cumplir, quizás hay grandes años de vida. Que los rayos del sol te miren, el destino siempre te sonrían. Una copa de champán, viviremos contigo esta noche. Por los años que vas a cumplir, hoy estén replicando las donciones. Palma, 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 palma. Hay palita, palita, palita Hace el hombre que yo llevo Bueno Paula, y este es el zapateo medicano Que te trajimos hoy en María Chihuahua Primera clase para ti, véngase por favor muchachos Y vamos a hacer el zapateo con mucho empate A ver, palma, 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 palma ¡Un, dos, tres, palichi! A ver, necesitamos a la justicia, señora, por favor. A ver, cinco chicas que nos acompañen, por favor, nos van a acompañar la justicia. Cinco chicas, venga, cinco chicas, solo cinco chicas, por favor. Vente, por favor, una, dos, tres, cuatro, cinco con la quinceañera, cinco con la quinceañera, por favor. Cinco con la quinceañera, por favor, mirándonos hasta acá, por favor. Una, dos, tres, cuatro, con la quinceañera, cinco, por favor. Claro, Paula, Paula, ya no más. Paula, solo cinco, solo cinco. Bueno, muchachas, cuando yo cuente tres, ustedes se van a hacer atrás de un mariachi. Mariachi, si ustedes quieran, lo agarran de la cintura, la última que queda, dale por favor, permita. Uno, dos, tres. Eso sí. Esa, ahí, ahí, las dos corren, las dos corren, las dos corren. ¡Viene! Palma, 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 palma. ¡Un, dos, tres, tres, cuatro! Se prendió la fiesta, este es el joven. No lo amo el ser, porque voy a al hacer. Se, 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 se. Todo se, se. Se, se, se. Se, 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 se. El, de la clava. Se, se, se. Clava, 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 clava. ¡No! Ay, no, ay, no. Ay, no! Sí, 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 sí. Ay, no, ay, no. Sí, 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 sí. Palmas, palmas, palmas A ver mamasita A ver y vamos a hacer el baile Mirándonos, mirándonos acá, mirándonos Mirándonos, mirándonos, mirándonos Dante la vuelta, dante la vuelta Eso, así todos, mirándonos Frente a frente Bien Un, dos, tres, maniachi El baile del ferro El baile del baile El baile del baile del baile El baile del ferro El baile del 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 ¡Paulita! ¡Torta! ¡Torta! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, nos despedimos con esta canción para todos ustedes ¡Que Dios te diga! ¡Y muchas gracias! ¡A ver! Hoy por fin he decidido Terminando nuestro equipo Nacerán nuestras vidas Esa relación Previda Y cuando A la piedra Y al abismo Y amarnos más Besar Los labios sin parar Lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Tú y yo Al abismo Al abismo Muchísimas gracias a todos ustedes Y hasta una próxima ocasión Y hasta la linda Y no se te olvide Que mejor regalo una serena También con unas fotos Muchas gracias por favor Y no se te olviden